Siempre más, tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto, mi bebida preferida en plato predilento Tú mi bebo de lo bueno, no tengo latida, de mañana a tarde o noche, no hago tiempo Es el amor que alimenta a mi fantasía, es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume La luz de la noche o de claridad, me dices al oído, que el mundo volverá No me das ningún consuelo, pero hablas con la verdad, sí Amalo como a ninguno, que no quiero saber más de un mundo Que no regalo, no sé para mí, que no vas y vas sin mi marina Que por un paso el aguante de expresión, que que sueñe, que envuelve un desvelo Sus brazos Que sea su alegre en tus milajas De rodillas, de rodillas, de rodillas, de rodillas ¡Fuerte! 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 ¡Gracias!